Hola, hola, minasan, konnichiwa, yo soy Mayra, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y en el video del día de hoy chicos quiero hablarles acerca de una página que se llama Mixi y a petición de todos ustedes, muchas personas me han estado escribiendo, me han mandado muchísimos mensajes privados acerca de que haga un video acerca de esta página, ya que bueno, en un video pasado justamente en donde yo cuento mi historia de amor pues fue justamente en esta página donde yo conocí a mi esposo, y bueno les voy a explicar un poquito en que consiste esta página de Mixi bueno, esta página de Mixi es una red social japonesa llamada mixi.jp en donde nació originalmente como una web para búsqueda de trabajos en la que se accedía a través del móvil y ahora ya tiene 19 millones de usuarios que comparten fotos, blogs, videos, foros, chat, etc. es un interesantísimo mercado, 19 millones de japoneses adultos, pues solo se accede por invitación y no tiene traducción a ningún otro idioma así como lo oyeron, y ahorita busqué esta información aquí en internet, aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes puedan leerlo ya con más detenimiento y pues así como lo dicen, a esta página no se puede acceder, así como ir y suscribirse, abrir su propio perfil a esta página únicamente se puede acceder por medio de invitación yo pude acceder a esta página porque una amiga mía japonesa me mandó la invitación de esta página y fíjense, yo no sabía acerca de cómo se utilizaba esta página hasta que mi amiga regresó a México y por casualidad empezamos a platicar acerca de que, oye, tú mandaste la invitación de tal página y así ya está, y me dijo ella sí, y yo le dije, pero ¿cómo accedo? No, no tengo ni idea y ya ella me dijo, accede con tu misma cuenta de correo de Hotmail y ya puedes hacer tu propio espacio y ahí puedes hacerte de muchos amigos, sobre todo para practicar el idioma y eso fue lo que hice y pues bueno, gracias a eso pude yo hacer muchísimos amigos por medio de esta página y miren, aquí les muestro un poquito de cómo es esta página, aquí les muestro un poco de cómo es mi perfil de hecho ya tiene un buen que no me meto hasta el día de hoy y ya hice aquí unos cambios, ¿no? entonces aquí pones tu foto, aquí pones tu nombre, tu sexo, tu fecha de cumpleaños y pones un poco de ti, ¿no? de los intereses que tienes y bueno, aquí están los amigos, y bueno, la ventaja de esta página de Mixi es que bueno, que hay una opción que dice Asiato en donde tú puedes meterte a ver cuántas personas se han metido a ver tu perfil, ¿no? entonces aquí te queda pues ese registro, ¿no? entonces de ahí tú puedes ir viendo qué personas se han metido y leer sus perfiles y ver si realmente te conviene ser amigos o no, ¿no? y entonces, bueno, esta página únicamente se puede acceder por invitación como les digo, también en parte como seguridad, ¿no? de esa manera también no existe el temor, ¿no? de que vaya a haber alguna persona mala, ¿no? que vaya a querer utilizar esta herramienta como, ya saben, ¿no? ni entender que es muy, muy peligroso entonces chicos, por eso les comento que bueno, discúlpenme si no les puedo yo mandar tan de manera fácil la invitación a esta página pero también es en parte por seguridad, ¿no? y como les digo, aunque se las mande pues no van a poder saber porque pues hay que saber un poquito de japonés entonces yo creo que si ustedes quieren tener amigos japoneses, quieren practicar el idioma japonés existen muchísimas páginas en internet ustedes ponen, no sé, chat con japoneses inmediatamente en la web salen un montón de páginas y yo creo que ahí ustedes van a poder tener la opción para hacer amigos y practicar el idioma japonés yo en un video anterior les había recomendado que bajaran la aplicación de HelloTalk ya que ahí ustedes pueden seleccionar el idioma al cual ustedes quieren practicar así que yo siento que para mí es una de las mejores aplicaciones para que puedan ustedes practicar en este caso el idioma japonés y bueno chicos eso es todo en el video del día de hoy es un video cortito justamente lo único que quería era yo explicarles acerca de esta página de Mixi ya para que se les quite ese gusanito así que bueno chicos me despido espero como siempre sus comentarios y nos vemos para el siguiente video cuídense mucho adiós y y y y y y y Gracias.